Hey que onda amigos ya estamos aquí en otro video, el día de hoy vamos a hacer una exploración urbana aquí en un hotel que se llama Buenos Aires, está aquí en la ciudad de Veracruz, vamos a entrar y ahorita nos vemos Y bueno amigos ya estamos aquí adentro del hotel Buenos Aires, está un chavo allá brevemente nos está explicando que es lo que pasa en este hotel, más o menos estamos en uno de los primeros, no sé si hay más o no sé, si hay más cuartos Miren, está la calle, están los caminos, pues vamos a grabar aquí a ver a ver qué se ve, a ver si no me jalan ahí el celular Tenemos al chico que está tomando fotos para ver si hay alguna evidencia paranormal Hasta ahorita no hemos visto nada, a lo mejor una psicofonía por ahí Bueno pues vamos a seguir este recorrido y ahorita nos vemos Amigos ya estamos aquí en el cuarto de una persona, de un enfermero que se suicidó Supuestamente aquí él espanta, no sabemos cuándo fue pero Aquí este, sí huele un poquito feo Y pues bueno, ya nos vamos aquí Bueno amigos, estamos aquí en otro lugar, este lugar se ve un poquito más tenebroso, me imagino que más tarde se va a ver más tenebroso, con más actividad paranormal Entonces, vamos aquí grabando Acá hay otras personas que vienen, vienen aquí a, pues andan buscando actividad paranormal Fueron, fueron sellados, fueron sellados Fueron de hecho, después de la... Después de la... Aquí también es uno de los puertos donde dicen y cuentan que aquí murió una persona también Creo que esta fue la persona que sufrió un infarto De aquel lado fue la persona que sufrió... Dejó su cama bien acomodada Como todo lo hace Como todas las moteles, ¿eh? Y ja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Está calientito Está calientito ¿Qué se vio? Una chavarra No, este corte ya no se va a entrar Se siente muy pesado Aquí yo sí creo que había Actividad paranormal más tarde Así Y bueno amigos, estamos aquí adentro De un cuarto Parecía que estaba prendida la luz Pero no, es el reflejo de la calle Y pues hace un calor Impresionante, la verdad Aquí sí debe de haber mucha actividad paranormal En las altas horas de la noche Entonces Estamos grabando un poquito aquí para ver que ven Su madre, está muy fuerte el calor aquí A ver, aquí tenemos unas notas Carlos Algunas cuentas de la persona que vivió aquí Pero no, pues ya no voy a salir porque está muy caluroso Está muy caliente Amigos, está muy caliente este cuarto Yo me imagino que sí debe de espantar ahí más tardecito Pero pues ahorita es muy temprano Entonces no podemos grabar ahí Vamos a hacer otra toma Saluda Checo ¿Qué piensas del cuarto Checo? Hay que ver ¿No te dio miedo? ¿Entra? Sí, pero Se siente pesado, ¿ah? Tantito Como que está muy caliente Amigos, este fue el recorrido que hice en este hotel En el Hotel Buenos Aires Y ahora mis compañeros ya se fueron Ahorita este pues estoy aquí con el Checo, estamos todavía más o menos recompilando pruebas, indicios de que cosas pueden haber aquí. Entonces este, el Checo todavía no está acostumbrado al flash, pero poco a poco se va a ir acostumbrando y pues, miren les vamos a hacer una toma. Una cucarachita. Mátala, güey. Gracias. Viste, viste, viste. A la verga, mira, ¿ya viste el oso que está allá? ¿El qué? El osito que está allá se ve tenebroso. Ahí ha tirado. ¿Ya es el oso? Sí, peluche. Bueno amigos, ya acabamos este recorrido. Desde aquí ya vamos a ir. Pues ahorita vamos a ver a dónde mande vamos a ir. Ah, soy mucha cucaracha aquí, güey. Vámonos. Él se lo cuartó, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cuál es el otro? ¡Gracias!